Continúan las operaciones de búsqueda del cuerpo de Rodrigo Díaz, joven sanantonino de 32 años que por razones económicas volvió a las labores de pesca y que durante la madrugada del día 29 de marzo cayó al mar, producto de la colisión de una embarcación mayor al bote a motor donde se encontraba. Hasta este día miércoles aún no hay rastro de su cuerpo y desde la gobernación marítima de San Antonio, el capitán de Fragata, Patricio Torres Peña Fiel, indicó que cuatro unidades de la Armada se encuentran realizando intensas jornadas de rebusca. Por tercer día consecutivo, los medios desplegados en el área del accidente ocurrido entre un pesquero de alta mar y una embarcación menor de pesca no han arrojado resultados positivos. Hasta el momento se mantiene el esfuerzo de rebusca, el que está siendo realizado por cuatro unidades de la Armada que se encuentran desplegados en el lugar, las que están siendo apoyadas en forma permanente por un avión naval. Después de 58 horas, se han recorrido más de 1.078 millas náuticas en un área equivalente a 86 millas náuticas cuadradas. Los esfuerzos de rebusca perdurarán mientras se mantenga la certeza razonable de encontrar a la persona desaparecida en el mar. Desde este martes, el patrón de la embarcación mayor involucrada en el accidente que provocó la desaparición de Rodrigo Díaz, se encuentra con arraigo nacional e imputado por la causa de cuasi delito de homicidio, por decisión del Juzgado de Garantía de San Antonio, dejando un plazo de investigación de 90 días.